Hoy vamos a hablar acerca de tendencias UX para el 2021 Cuando se acerca fin de año, generalmente a finales de noviembre o durante diciembre todo el mundo comienza a hacer predicciones acerca de las tendencias que se vienen para el próximo año y como nosotros queremos marcar tendencias, vamos a comenzar a hablar de las tendencias mucho antes para que todos los que vengan después, digamos que siguieron la tendencia que nosotros marcamos Bueno, es una exageración, pero es interesante este tema de hablar de las tendencias y en esta ocasión no estoy solo en esto, voy a hablar con Andrea Monsalve, diseñadora UX conocida por el podcast UX Friends y por su cuenta de Instagram también UX Andrea Mons en donde habla acerca de diseño UX y vamos a referenciar principalmente un post que ella publicó en donde puso cuáles son a su parecer las 5 tendencias que van a ser potentes durante el 2021 Así que sin más retraso, vamos a conversar con Andrea y nos vemos a la vuelta Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hace rato teníamos ganas de hablar y por fin sucedió Bueno, más bien yo te iba a invitar, te había invitado primero y yo dije bueno, después le digo vamos a esperar un que pase la ola para la tercera temporada, pero ya sabes, vas a estar también de mi lado Ya estaremos por ahí en el podcast Oye, hoy día vamos a hablar de tendencias Vamos a hablar precisamente de... vamos a colgarnos de un post que tú publicaste en tu cuenta de Instagram que por cierto le recomiendo a todos ir a seguir a Andrea en UX.AndreaMons en Instagram que está súper interesante lo que ella publica y... pero antes de entrar a ver cuáles son esas 5 tendencias me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a las tendencias porque he visto en internet que las tendencias tienden a polarizar a la gente desde el siguiente punto de vista, hay quienes dicen que no prestes atención a las tendencias las tendencias son cosas pasajeras, lo que importa es lo de fondo presentar una buena usabilidad, tener diseños que sean estéticamente correctos y hay quienes dicen sigue las tendencias porque las tendencias te van a hacer ser un diseñador o diseñadora que esté al corriente de por dónde va el futuro entonces, no sé, ¿cuál es tu visión al respecto? En realidad es un balance porque no porque esté de moda el 3D yo voy a cambiar toda mi identidad de marca a que sea todo 3D porque es tendencia porque si el día de mañana vuelve a ser tendencia a ilustración entonces mi marca va a ir a la ola del camino el va y ven, lo que va pero sí de que hay tendencias que son de usabilidad y de tecnología como el VR, como modo oscuro que son cosas que tú tienes que tener de por sí integradas a tu plataforma porque lo necesitas y porque te lo exige Chrome ya te lo exige que no es porque sea tendencia no lo voy a hacer porque voy, no, no, porque esas son cosas de fondo no es como que la tipografía bol está de moda no, es totalmente diferente hay una cosa que es tendencia de diseño y otra cosa son de tecnología y yo creo que nosotros como UX tenemos que apuntarnos a ese lado porque sí, está bien que tengamos como que no, a mí me gusta más la ilustración y quiero seguir usando ilustraciones sí, pero tus ilustraciones tienes que estar en acorde de que hay otras cosas que no solamente es la ilustración que te premian en el diseño de tu interfaz y que vas a necesitar si quieres acoperte a las nuevas tecnologías sí, estoy completamente de acuerdo en que hay que tener un balance porque si fuera por seguir las tendencias sin una reflexión detrás o sin pensar un por qué al final todos tendríamos el mismo sitio o la misma aplicación todo sería exactamente igual y he visto no recuerdo ahora así como para darle a la gente un link al cual ir a ver pero he visto memes o imágenes que muestran así no sé, 20 sitios juntos y básicamente son todos iguales con una foto de fondo, un texto centrado y un botón y obviamente se ha estandarizado tanto con el uso de plantillas, con WordPress que al final todos siguen la misma tendencia y terminan siendo todos iguales y en esencia eso le quita el peso al trabajo de un diseñador porque para qué voy a contratar a un diseñador que me haga un diseño igual al del otro sitio si es que mejor le copio directamente y me salto al diseñador es que yo creo que igual eso depende también del presupuesto porque hay personas que son emprendedoras que hay plataformas como digamos Shopify no es tan económica Vitex no es tan económica pero está John Seller que es mucho más económica y te trae plantillas de por sí que la misma persona lo puede editar pero eso no quiere decir que porque lo puedes editar tú mismo te vaya a quedar bonito no lo hagan tanto como que yo lo que quiero es que tener mi sitio y a la medida que vaya produciendo bueno me contrato un diseñador para que me haga las campañas más bonitas y todo eso y después cuando ya la gente crece se da cuenta que igual necesita desarrollador y diseño de UX si quieres hacer implementaciones diferentes y te tienes que pasar a otras plataformas por ejemplo cuando una plataforma se te queda pequeña y por ejemplo por decir me quiero pasar a un Shopify porque tiene ya nativo VR y la plataforma que tengo no lo tiene entonces ahí tengo que empezar a sacar dinerito claro y ahí me hace cuestionarme también qué tan importante son las tecnologías nuevas por ejemplo mencionaste el VR qué tan potente va a entrar en el futuro próximo eso qué tan relevante es para el pequeño negocio adaptarse a estas tecnologías que se ven para no sé para las pequeñas empresas o para el usuario común tener un VR no es por lo menos dentro del próximo año no sé si mi hermana de 50 años tenga pensado comprarse un VR o algo así pero es que las tecnologías VR por ejemplo en Shopify no necesitas Oculus es con tu teléfono no sé si has visto lo de Ikea que tú puedes colocar los muebles en espacios con el teléfono ah perfecto no necesitas un Oculus un Oculus un Oculus así como si quieres jugar si quieres meterte en Netflix y verlo así genial pero si tú vas a hacer un Shopify tú no puedes esperar que el usuario todos tenga un Oculus para comprarte algo ¿no? todos tienen un celular ya perfecto esa es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada entonces una cosa es utilizar la realidad aumentada que lo tiene nativo Shopify y otra cosa es usar un VR porque quieres estar en un videojuego y tal pero sí a lo mejor en Latinoamérica va a ser un poco más difícil pero ya en Estados Unidos todo el mundo está en eso y creo que lo más vendido que va a ser en el Black Friday va a ser el Play que ya está en camino y no yo ya lo compro y está esperando cómo lo compro porque hay un Play y los Oculus y todo lo de lo alimentado porque sabes por lo menos en las partes donde viene de nuevo el invierno ya están otra vez encerrados y la gente no quiere encerrarse otra vez en su casa sin hacer nada por lo menos que esta vez el encierro los agarre por lo menos con un Oculus tratando de jugar a lo divertido y moverse y además ya este aprendizaje que nos quedó en el e-commerce de que ya no podemos ir a comprar no podemos medirnos la ropa por lo menos que la persona con el celular pueda ponerse la ropa y ver qué tal le queda entonces creo que va a ser ahora mucho más necesario a lo mejor en Latinoamérica no va a estar tan implementado pero en los países como Estados Unidos United Kingdom cualquiera de esos sí y en 2022 yo creo que va a ser como que ah normal si ya todos tenemos eso a lo mejor para la PyME va a ser un poco más difícil pero como te digo ya Shopify es un poco de grado nativo y es para PyME de hecho no quiero que pase que pase por alto un detalle como que lo tiraste ahí y pasó suavecito y quiero retomarlo que es identificar la 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 diferencia entre las tendencias estilísticas si se quiere y las tendencias de experiencia y usabilidad porque las las tendencias de las que vamos a hablar hoy día tienen más relación con esto último tienen relación con con la usabilidad y la experiencia que como diseñadores nosotros le podemos brindar a los usuarios pero hay una serie de tendencias que son más bien estilísticas que son más bien de de un aspecto únicamente visual como por ejemplo el brutalismo que ha estado de moda en los últimos dos tres años el el uso de colores flúor bueno el degradado los gradientes están súper de moda las animaciones ilustraciones en 3D y eso es más un aspecto de UI no tanto de tecnología pero como todo es una tendencia de que de repente todo lo empiezan a usar y después te aburres por lo menos a mí me pasa yo estuve utilizando esa tendencia de polibrutalismo mucho en la compañía hace dos años porque tuvimos una campaña y fue como que esta es la campaña y tocamos como que wow que diferente y éramos los únicos y después de repente empecé a ver que después que los usamos todos los demás compañías para ver la Paris Ripley de repente yo esto parece la campaña que tuve el año pasado decía yo empezaron a usar y ahora todos en Instagram tienen el mismo estilo el mismo diseño y yo me frustro porque cada vez que hago un gráfico siempre estoy tratando de hacerlo diferente a lo mejor uso los mismos colores porque claro siempre hay que tener una identidad de marca por lo menos si vas a cambiar ilustraciones por lo menos que tu paleta de colores y la tipografía siempre sea la misma pero siempre voy iterando porque de repente empiezo a ver todos usaron la misma ilustración tengo que hacer algo diferente tengo que hacer algo diferente claro todos están usando el banco de imágenes de Pablo Stanley todos están utilizando SuperSync detrás de ya no puso la mano porque todos lo están usando o por lo menos si la voy a usar la edito cambio los colores la largo si yo me acuerdo que hace hace como dos años hice hice un video irónico que no fue entendido muy bien en donde hablaba así como cinco tendencias para este 2019 y decía tendencia número uno jerarquía tendencia número dos el buen uso de la tipografía tendencia número tres usar bien los colores que eran como estaba hablando de principios de diseño porque en el fondo no sigan las tendencias mejor preocúpate de tener fundamentos sólidos para diseñar bien y las tendencias van y vienen obviamente hay gente que se enojó me dice ah hiciste clickbait pero pero es verdad sí pero yo pienso que con respecto a las tendencias estéticas es interesante explorarlas pero más importante es ir desarrollando un lenguaje propio porque al final los el estilo de los ochentas está de vuelta el estilo de los noventas está de vuelta el estilo neón va a estar ahí el estilo modernista sigue ahí el estilo minimalista el estilo de del brutalismo que decíamos ninguno de esos estilos va a desaparecer todos van a estar ahí como un estilo para siempre y es cosa de uno o de la marca con la cual estás trabajando ir desarrollando un lenguaje y usar el estilo que más se acomode a la voz de la marca creo yo no sé si te hace sentido eso no claro de hecho el dicho este que dice de la moda lo que te acomoda no porque esté de moda hoy la ropa así te la vas a poner o porque está de moda así te quedas mal entonces es lo mismo uno tiene que ir desarrollando un estilo propio y como que tomando elementos que te sirvan tampoco que por ejemplo que la marca se vea antigua porque no te actualizas pero sí que ir evolucionando porque no digamos que por ejemplo un Coca-Cola no es que no haya evolucionado sigue evolucionado sigue usando sus mismos colores por lo menos en sus campañas se nota que siguen tendencias pero la marca se reconoce por su color y por su tipografía y no se ve antigua para nada si el otro día conversaba con un amigo no sé si fue en un video ya ni sé lo que hablo en video o lo que hablo en la vida personal pero reflexionábamos de que las tendencias por lo menos las tendencias estéticas en cuanto a diseño son más bien un indicativo del tiempo no tanto no deberían ser tanto un determinante para ti como creador o para la marca en la cual estás trabajando por ejemplo a mí me gusta mucho Prince el músico y tú escuchas la música que él hacía en los 80 y los principios musicales que tampoco es que yo los entienda mucho pero los principios musicales que usaba en los 70 en los 80 y en los 90 eran los mismos pero en los 80 el eco que tenía cuando pegaba la batería en la caja ese eco hacía que sonara muy 80 la forma en que usaba los sintetizadores en los 90 la caja era más seca incluía un poquito más de rap incluía un poco más de ritmos urbanos pero y eso le daba al estilo sonoro que tú dijeras ah esto es de los 90 esto no es 80 pero los principios por debajo seguía siendo buena música porque los principios por debajo seguían siendo los mismos creo que es una bonita analogía esa sí es exactamente lo mismo porque yo he visto gente que quiere seguir las tendencias de 3D pero no saben cómo alinear o cómo combinar correctamente tipografías entonces esas cosas como que te veo las costuras sé que estás siguiendo tendencias porque estás copiando algo bonito pero no sabes los principios de jerarquía contraste ni nada de eso claro tendencia por tendencia no aporta mucho pero si ya tienes unas bases sólidas explora todas las tendencias que quieras exacto es como que primero aprende y luego destruye es como dicen tú primero aprende y luego como decía Picasso aprende todas las técnicas fue como una transición de que pintaron tal cual realismo luego cuando ya se sabe todo exactamente empezó a ser todo diferente claro antes de romper las reglas tienes que sabértelas antes de romperlas tienes que saberlas ya Andrea vamos a ver cuáles son tus predicciones para el 2021 cuáles son según tu opinión las tendencias que la van a romper este próximo año la van a romper me puse como periodista sensacionalista no y aclarando yo esto lo investigué de varios blogs que vi porque no es que ay sí yo la erudita se me ocurrió amanecí esta mañana iluminada y varios blogs de cuáles iban a ser las tendencias me quedé con las que eran más de UX porque había muchas sobre imagen entonces yo me quedé como que las más importantes y las que he tocado así en el podcast que yo sé que son por eso perfecto vamos allá la primera es el modo oscuro ¿qué es el modo oscuro primero? el modo oscuro es tú sabes tu pantalla de día blanca brillante los botones amarillos azules pero cuando ya va pasando la noche tu retina empieza a tener problemas por eso es que nos cuesta tanto quedarnos dormidos cuando estamos en el celular porque es tan brillante que la luz lo que hace es que la pupila crea que estás recibiendo luz desde el día tienes que seguir despierto entonces esta tendencia de modo oscuro es para que canse menos la retina y para que puedas descansar mejor de hecho en mi computador mi Mac pasaba con el IOS Catalina de día la playa oscureciendo y ya me muestra como de noche y entonces eso hace que tu retina no te canse tanto mejora el contraste y además se ve bien y también no sirve solamente para que no te canse la retina sino para personas que tengan problemas de la vista ayuda mejor la legibilidad si a quien no le ha pasado que en la noche agarra el celular oh me llega un mensaje que te te choca es lo mismo el mismo principio que cumple las Kindle que ellos no tienen una pantalla brillante y es para que la vista no se canse y puedas leer es lo mismo que están complementando un montón de dispositivos y por ejemplo Google lo hace muy bien es un bonito es un bonito tema el diseñar para para interfaces oscuras porque pareciera ser que que fuera tan fácil como agarrar una interfaz meterla a Photoshop ponerle control y invertir colores y está listo pero no es tan así requiere un poquito más de trabajo que eso y lo interesante es que no muchos sistemas lo toman en cuenta muchos e-commerce de hecho algo que me asombró y por eso hice un video un release sobre eso fue que el banco de Chile en su nueva plataforma que salió hace menos de un mes en la nueva aplicación implementaron esto de la búsqueda por voz te lee todo si lo activas te lee todo lo que está en el sitio y el modo oscuro y te lo pasas de una vez y se veía bastante bien a lo mejor tiene unos detalles pero está bastante bueno para ser un banco que está tomando en cuenta la usabilidad y accesibilidad mira que interesante si quedé en entrevistar a uno del equipo sobre eso genial para que me estén preguntando que más van a implementar en el banco para el próximo año porque me pareció muy bueno estaría bueno que implementen eso de irle depositando plata a cada uno de sus clientes todos los meses sería una excelente experiencia de usuario oye vamos con el segundo interfaz de usuario de voz VUI o VUI ese es de mis preferidas tengo un episodio y tengo varios posts explicando cómo hacerlo y de hecho tengo hasta un release y momento de publicidad pero no es publicidad porque eso lo hago gratis va a ser un workshop explicando cómo diseñar una interfaz por voz en Adobe XD genial ya lo practicaste porque yo sé que tú eres experto en eso sí he estado jugando con la interfaz de voz de Adobe XD el acento chileno no lo detecta mucho pero si hablas un español neutral lo detecta bien no me di cuenta que a lo mejor los comandos por voz en inglés lo agarra mejor que en español porque estuve practicando y le coloqué comando next next lo hacía pero tenía que jugar con el tiempo porque si tú el tiempo lo tienes como dos segundos entonces tú dices next y a los dos segundos es que él hace la acción entonces hay que revisar los comandos que les dan los tiempos cuando haces eso y si lo practicas en inglés porque si lo pones en español cuesta más que lo tomes pero eso está muy bien porque los asistentes de voz ahora son como que el nuevo boom con Amazon Echo Google Assistant cuando uno le dice ahorita no lo voy a decir porque si no se me va a activar sigo ok Google se activa y va a hacer lo que ella quiere pero sí la verdad es de mucha ayuda si estás cocinando si estás haciendo algo y dices ok Google tal cosa ella te empieza a hablar y además que hay de diferentes modos de comando de voz de comando simple y otros que son conversacionales que cuando tú le empiezas vas a decir no sé Siri eres una estúpida y te empiezan no estás equivocado no soy una estúpida eso es para las personas que quieren jugar se sienten solas pero yo lo que le hago es le digo dime la hora o que a qué hora tengo esto o prende la alarma cosas así para eso es que lo utilizo pero la verdad es que es bastante útil sobre todo si estás todo el tiempo ocupado moviéndote para acá para allá y con los audífonos de estos inalámbricos es súper bueno porque si vas trotando vas haciendo algo tú puedes ir igual haciendo todas tus actividades por comandos de voz que el que te gana cayó va a decir está loco está hablando solo pero no eso no es normal señora es la loca que no utiliza eso está bien oye y asumiendo que las personas que nos escuchan son principalmente diseñadores enfocados a lo visual diseñadores gráficos que se dedican al mundo del diseño de pantallas esto de interfaz de usuario por voz se ve reflejado en alguna pantalla nos toca digamos diseñar algo en píxeles los comandos tú puedes en la pantalla haces todas tus pantallas igual pero haces en el comando que no sea por toque sino por voz y ahí escribes cuál es el comando de la voz entonces igual si vas a diseñar de repente hay unos que son por ejemplo supongamos que quieres hacer un sitio web que también tenga que la voz sirva para hacer las acciones y no solo el comando de toque y tal porque supongamos que lo quieres utilizar con Siri con Google Assistant y además para que tu sitio se indexe mejor es mejor que empieces a aplicar SEO con palabras claves que tú puedas decir el día de mañana búscame tal tienda y te consiga y eso es más que todo en la parte de SEO en el paquete no tenemos que verlo nosotros pero si tú quieres hacer prototipos que también se activen por voz y tienes que hacerlo pero con comando no es que vas a diseñar un botón aparte o no tú diseñas tu pantalla igual y el comando es la acción en vez de decir al toque que sea por voz y ahí escribes la acción sí o también nos va a tocar diseñar las interfaces de por ejemplo la escucha y la respuesta como cuando uno activa Siri está la pantalla de Siri escuchándote y después está la pantalla de Siri respondiéndote o alguna alternativa dentro de de alguna aplicación o incluso para el ¿cómo se llama? esta cosa que la gente se pone aquí para verla ahora Apple Watch el asistente el reloj eso quería decir el smartwatch bueno si te interesa entonces te invito a que vengas conmigo porque voy a tener a esta invitada que es experta hizo su tesis en Cambridge sobre asistente por voz entonces te invito para que que vamos a hacer y le caigas a preguntas ya vamos con la tercera tendencia que va a tener mucha presencia el 2021 elementos 3D ya lo tienen ya tienen mucha presencia tanta presencia que ya me tienen hasta aquí pero de qué hablamos cuando hablamos de elementos 3D por ejemplo por ejemplo en ese ejemplo que yo di es que toda tu interfaz sea todo en 3D y que sean elementos inmersivos que tú puedas ir jugando con la interfaz por ejemplo ahí hay una muñequita que va moviéndose y caminando a medida que tú vas dando scroll hay otros elementos en 3D que son como ilustraciones en 3D en vez de utilizar fotografía o ilustraciones planas que utilicen estas ilustraciones en 3D el único problema es que como todas son el mismo banco de imágenes y todo el mundo la baja y todo el mundo usa lo mismo por lo menos en Instagram está la locura de que todo el mundo está haciendo los reads y los posts con las mismas ilustraciones entonces ya como que es tendencia pero ya me aburrió a menos que te busques un ilustrador 3D alguien que te haga render exclusivo para tu marca es buenísimo porque de verdad que queda muy bien y sobre todo si son cosas para niños son muy agradables a mí me sorprende todo lo que ha avanzado lo accesible que se ha vuelto hoy día desarrollar objetos en tres dimensiones me acuerdo cuando yo estaba estudiando abuelo me enseñaron a usar 3D Studio Max y era una cuestión tan compleja que de verdad aprendí a hacer un par de cosas pero eran millones de opciones y súper difícil y para renderizar un cubito que le puse una textura de oro lo tenía que dejar toda la noche se quedó en la computadora sí pero hoy día por ejemplo últimamente he estado probando el Adobe Dimension ah ese no lo he probado es una cuestión súper fácil de te trae una serie de modelos y tú puedes arrastrarlos a la interfaz y se renderiza así como en tres minutos y y es súper interesante si es que uno hace por ejemplo diseño de productos físicos porque trae el modelo por ejemplo de una voy a poner como ejemplo una botella y tú arrastras tu imagen en JPG y te la pega aquí de inmediato como si fuera una una etiqueta y lo renderizas así súper realista y de hecho la semana pasada estuve jugando con una aplicación creo que se llama Home Styler que te permite crear no sé un render como de de tu habitación ponle que esta habitación tiene 2.5 por 2.5 metros y te deja ir poniendo muebles para que tú vayas construyendo una una previsualización de cómo quieres decorar tu pieza para que luego vayas a comprar y ya sepas qué mueble y qué medida tiene que tener bueno eso mismo es lo que hace IKEA la experiencia de que ellos tienen esa aplicación y vas viendo si te queda bien en tu espacio sus muebles claro eso es muy válido eso en e-commerce es invaluable sí tener la previsualización la materialidad antes de que te llegue es súper súper interesante ahora yo creo que es es muy probable que pase eso eso que tú dices sí porque igual crear algo original y atractivo y que se vea bien en 3D no es tan fácil como pareciera porque crear crear algo básico con figuras geométricas es común y corriente pero cualquiera puede hacerlo pero crear un personaje todos objetos que queden bonitos por lo menos yo yo pago una librería que se llama Storytel IO esa la pago cuesta como menos de 30 dólares mensual pero tengo acceso a un montón de librerías y de ilustraciones y y prefiero pagarla que estar robándome ilustraciones de por aquí y por allá entonces esas las tengo en alta calidad y las puedo editar y así es que puedo conectar porque ¿y en qué formato? te la baja en PNG en PNG alta ya o sea ¿no las puedes rotar tú una vez que las hayas bajado? en 3D porque son 3D ya listas ya te bajas el render final pero por lo menos si las yo las bajo en Photoshop y lo que hago es que en ajustes de color les voy variando el color le duplico la capa le dejo el pelo de color y así las voy variando para que no sean igual a todas muy de acuerdo vamos con el cuarto ARVRMR es ARVRMR o ARVRMR o sea realidad virtual todo lo que tiene que ver en este caso ya hablamos bastante de eso de lo que está utilizando e-commerce las nuevas tecnologías con Oculus o de hecho hasta los mismos filtros de Instagram son como realidad aumentada que no son difíciles de hacer yo que no soy tan ducha en eso una noche me puse y quería crear mi filtro del podcast como que tipo de diseñador UX hoy y lo logré con un tutorial lo hice y no era tan complicado era solo seguir paso a paso pero eso es otra maravilla que se ha democratizado el uso de esas herramientas y ya no tienes que ser no sé alguien de una compañía para crear un filtro de Instagram cualquiera lo puede hacer cualquiera que tenga la herramienta que linke su Instagram con su Facebook pueda hacer su propio filtro está súper interesante eso de hecho yo me puse muy contento cuando vi que Procreate venía en su última versión en la versión 5X venía con con la posibilidad de dibujar filtros faciales y yo dije oh genial voy a poder crear mis propios filtros voy a hacer dibujarme pestañas y cosas para crear un personaje y me di cuenta de que mi mi iPad es muy viejito y no soporta eso bueno pero igual te puedes crear déjame cuál era la que yo usaba para Instagram es una que es AR algo así ARX algo así para crear tus propios filtros y te vienen con unos predeterminados y que tú puedes editar o subir PNG y por ejemplo este del cartelito que va cambiando es sencillo los que son un poco más complicados son los de faciales claro que tienen que adaptar a la cara poner pestañas son un poquito más complicados pero hay muchas formas y me parece buenísimo últimamente todo el que tenga una marca algo así de repente todos sacan sus filtros hasta yo saqué mis filtros oye aquí hay tres términos realidad aumentada realidad virtual y hay uno que se llama MR eso será Mixed Reality sí cuando es realidad virtual pero también es que tiene incluido objetos y tú estás interactuando entonces esas eran como las tendencias que habían porque si te das cuenta ahora por lo menos con los filtros que tú usas hay unos filtros que es tú te colocan encima hay otros filtros que es que hay objetos que tú sacas un video y pones un muñequito ahí a bailar un muñequito a bailar encima de la mesa entonces ese es más mixto porque tú también puedes interactuar ahí pero me parece que hay tantas cosas Dios mío que son que te pueden servir para tu empresa obviamente tu compañía si quieres sacar una campaña y quieres hacerte viral y que compren tu videojuego que compren tu producto y otra cosa que es meramente por divertirse y pasar el tiempo Oye vamos con el 5 que este me gusta mucho a mí gradientes y colores futuristas ¿de qué se trata esto? Bueno últimamente está muy de moda estos colores neón morado amarillo fucsia verde con esos blur como de destellos como cuando la gente está borracha y mira así de puro noca Ah no sé yo nunca he estado borracha Algo así y de hecho hay varios varios sitios web que te generan gradientes ahí deje uno UI gradients que te genera gradientes automáticos y tú puedes descargar ese JPG o PNG o te sale el código hexadecimal para que tú lo puedas aplicar es una tendencia que a mí particularmente me gusta mucho y la uso mucho en mi marca pero antes estaba muy de moda esto de colores pasteles lavado y ya como que la gente se aburrió de eso y ahora todo quiere chillón estridente pero hay que saber dónde vas a utilizar gradientes todas las marcas son para utilizar gradientes sí yo creo que es una ¿cómo decirlo? es el camino natural del uso del color porque no sé pienso en en finales ¿perdón? en un atardecer un atardecer no un color plano a lo que por ejemplo en los 80 o finales de los 80 principios de los 2000 cuando llegaron los software de edición de imagen oye se pueden hacer degradados metámosle tanto color como sea posible porque en la televisión podíamos meter color en los impresos podíamos meter color y era una explosión de color y con el tiempo te fuiste exageraste un poco bajémosle el arcoíris que se utilizaba tú sabes esta sí lo que usaba Word que te hacía como un título así en como una bandera y era un arcoíris y eso lo pintaba con un cómic porque ay increíble que bonito claro entonces hubo una sobreutilización y después fue como wow wow bajémosle bajémosle un poquito la intensidad a esto pero después es que los 90 fue muy serio creo yo los 90 fue la época más seria es que los 80 fue muy claro pero después como mucho tiempo así ya sabes que está muy aburrido esto démosle un poquito más subámosle el volumen al fue más futurista tipo usando plateados y cosas así en el 2000 porque era el 2000 y hicimos todo plateado blanco de hecho cuando salió el play era como gris plateado así porque era del 2000 y ahora otra vez mira blanco de nuevo claro y ahora toda la cosa otra vez blanca pero estamos yéndonos de vuelta de nuevo mira presente aquí con los moraditos rosaditos muy intenso los colores hoy día y yo creo que va es cosa de mirar por ejemplo el logo de el logo de Instagram ajá todo el mundo al principio porque porque es tan minimalista y esos colores y ahora es es lo largo es claro y es incluso en el logo de Instagram hay una forma muy bonita de hacer los degradados que tengo pensado hacer un video pronto acerca de cómo crear ese tipo de degradados que no es un degradado radial ni tampoco es un degradado lineal es un degradado a partir de puntos o sea tienes un tienes un plano y aquí hay un color aquí hay otro color y aquí hay otro color y se juntan sí eso me encanta eso lo usé en varios así de mis posts que dejé puntos de color los difuminé con gaussiano y luego le hice por encima otro color para que los unieran un poco y eso lo usé de fondo eso me encanta yo lo hago esa parte exacta yo la hago en Photoshop todavía no me gusta como me sale en XT ese tipo de no, no sale muy bien yo creo que la bueno por lo menos para mí la herramienta más apropiada para crear ese tipo de degradados es en Illustrator con este mapita de degradado queda súper súper genial bueno lo he hecho con los dos con Illustrator y Photoshop que son las con las dos herramientas que me salen mejor eso background sí y en las aplicaciones de diseño de interfaz conviene más simplemente importarlos que crearlo ahí directo ya vimos las cinco las cinco tendencias que habían en tu post vimos la tendencia del modo oscuro la tendencia de las interfaces por voz elementos 3D todas las R de realidad aumentada virtual y mixta y el uso de degradados si me permito agregar alguna a ver a ver si te hace sentido yo creo que una tendencia cada vez más potente en el en el en el diseño por lo menos de sitios web no sé si tanto aplica al diseño de aplicaciones pero creo que va a ser el uso de retículas avanzadas ir alejándonos un poquito de esta de esta de este paradigma de las 12 columnas que se estableció tanto gracias a Bootstrap y vamos a ir acercándonos hacia mayor libertad a la hora de diseñar más cercano a lo que tenemos cuando estamos diseñando algo editorial porque gracias a la existencia de CSS Grid se puede hacer con mayor facilidad este tipo de diseños que se hacen ya no basados en en una serie de columnas establecidas sino en una retícula modular y creo que eso nos va a dar harta libertad claro porque está cuando tú vas haciendo scroll van apareciendo los elementos y no solo así también pueden ir a hacer no scroll solo para abajo sino hasta también para los lados que tú te vayas podiendo mover y que las cosas vayan apareciendo a medida que tú vas haciendo movimiento esa es una tendencia de la cual no sé si soy tan fan de la tendencia de las animaciones por scroll como que todo vaya apareciendo y se te vaya moviendo es que depende para un e-commerce no es adecuado porque la carga es más lenta y a ti no te interesa eso sino que sea rápida y que consigan los productos para otro tipo de cosas no sé ya sea juegos una landing sí a veces a veces me ha tocado verlo así como sobreutilizado en algunas landing page o en páginas que tienen un objetivo más bien informativo y tú estás bajando y se demora en aparecer la imagen yo creo que para esas páginas no es bueno utilizar ese tipo de animaciones dependiendo de los objetivos de lo que tengas tú tienes que definir esto es bueno esto es malo me sirve me aporta porque si un e-commerce no carga en menos de 7 segundos tarda digamos 30 segundos en cargar porque hiciste esto perdes una venta claro sí por eso yo creo que más importante que el efecto de movimiento va a ser el impacto que tiene la libertad a la hora de diseñar por ejemplo yo tengo una fijación con las retículas impares cuando estoy diseñando un sitio web me gusta desafiarme a diseñar con columnas impares por ejemplo diseñar con 5 columnas con 7 columnas o con 3 columnas no me gusta mucho la idea de diseñar con 4 con 8 con 6 columnas porque tienden a quedar diseños más simétricos y creo que la asimetría hace los diseños un poquito más interesantes bueno eso ya es cuestión mía de gusto personal pero pero creo que ese tipo de libertades tecnologías como CSS Grid la van a ir habilitando con mayor fuerza sí vamos a ver qué más viene de hecho habían otras tendencias que era como el microcopy el swipe menos ya no ibas a estar esperando que cargue algo porque como iba a llegar la tecnología el 5G entonces ya en los tiempos de cargas no iban a hacer tanto y no era necesario tener una barra que te diga cargando cargando quizá era una otra tendencia que venía y menos scroll y más swipe era otra tendencia que había o sea llenar la pantalla con información y que en vez de que sea una pantalla larga tú vayas pantalla por pantalla pasando ¿cierto? como tipo TikTok digamos sí exacto tal cual tipo TikTok al final de estas conversaciones a mí me gusta terminar con una pregunta que he denominado la pregunta pedestre y tiene por objetivo conocer un detalle íntimo de la persona con la cual estamos hablando para tener un poquito más para conocer un poquito más a la persona detrás del artista entonces la pregunta para ti el día de hoy es la siguiente cuando es el momento de sacarte los calcetines tú eres de aquellas personas que toman el calcetín desde la punta y lo arrastran para que salga por el derecho o eres de aquellas personas que parten desde la pierna y desde ahí lo tiran y el calcetín sale al revés exacto cuando sale al revés y lo tiro desde ahí y sale siempre al revés a veces hasta sale con los mismos pantalones y después se quedó la media mira es interesante yo yo creo que estoy como al medio como soy de los que de los que parte desde atrás pero con con el sumo cuidado con el dedo pulgar para que no se dé vuelta y sale entero en los comentarios cuéntenos ustedes cuál es su método de sacar calcetines ya Andrea ¿dónde puede la gente encontrar más acerca de tu trabajo o tu contenido y pueden seguirte? pueden encontrarme en Instagram como ux.andreamons y en el podcast como uxfriendpodcast en Spotify Apple Podcast Anchor Google Podcast en todos en todas las plataformas en LinkedIn como Andrea Monsalve ¿dónde más estoy? también estoy en YouTube lo que pasa es que no le da tanta fuerza pero estoy en YouTube como Andrea Mons en mi canal de ahí voy a empezar a subir más cosas del podcast y más entrevistas esta charla que te acabo de invitar de esta clase la voy a subir luego ahí perfecto ¿hay que inscribirse en algún lugar? voy a esta semana voy a mostrar la información para que se inscriban en el link de la bio perfecto entonces todos a seguir a Andrea en Instagram para que se enteren de esto que va a estar interesante y en Twitter también se me olvida también que estoy en Twitter en Twitter como ux.andreamons también estoy uy Andrea muchas gracias por compartir con nosotros este ratito y hablar de estas tendencias que están bien interesantes no gracias a ti por la invitación un abrazo chau 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 y ahí lo tienes espero que te haya parecido interesante esta conversación cuéntame en los comentarios si estás de acuerdo o no con las tendencias de las cuales hablamos y cuéntanos cuál es la tendencia que tú crees que se viene con mayor potencia para este próximo año aquí debajito te deje los enlaces para que vayas a seguir a Andrea y no te pierdas el contenido súper interesante que ella va publicando y por ahora yo me despido te mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video